Hola a todos chicos y chicas que tal, muy buenas, bienvenidos al nuevo video y hoy estamos aquí con TomGamer Hola que tal Muy bien compañero y como te viste para la partida de Micro Battles del día de hoy? No se, yo solamente no quiero pillar Vamos a los rojos, vamos a ese dale 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 Estoy estoy estoy, esta dando solo a ti eh, a mi no me ha pegado, ni me ha tocado Mira este mira, este el distraído, el distraído el distraído Oh dale, muy bien, y me llevo el aquí Al verde, este verde acá Tengo 5 personas eh Madre mía, madre mía el que ahora Ojo a la azul, este el azul es compañero, toda el amarillo No, no ¡Lol! 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 ¡Qué buca! ¡Que vaya el lag que me ha dado! ¡No! ¡No! ¡Se mata a otro! ¡Se mata a otro! ¡Lol! ¡Españero! ¿Cómo te sientes de la... de la paliza de la partida pasada? Me siento triste. Un poco, pero... Sí, sí, sí. Pero esta la voy a ganar, ¿eh? Así sea solo. No, que no. Mira, mira. ¡Madre! 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 Ya fui yo el primero... Igual se me petó el Minecraft. Exacto. Estamos matando a los que están petados del equipo rojo. ¡Mala gente! ¡Tú! Y aquí se ha tapeado uno. ¡Lol! El de mi equipo parece que te da todo el hack, pero no. Ven aquí. Venga, venga, venga. Los verdes también. Los verdes también. ¡No! 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 ¡Mala gente! ¡Mala gente! ¡Mala gente! ¡Mala gente! ¡Mala gente! ¡Hasta lo hago todo! ¡Hasta lo hago todo! ¡Qué mala gente eres! ¡No me tenés que eras tú! ¡No! ¡No! ¡Hace media hora diciendo no me mates, ¿sabes? ¡Uh! ¡El amarillo! ¡El amarillo! ¡El amarillo! ¡Madre! 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 Yo sé donde hay uno, aquí Aquí adentro hay uno A ver, mira, chico Donde te rompo esta puerta es que te saco Espadazos Míralo Por favor, no me mate Lo va a reventar, eh Yo solamente quiero un abachito Mira, te está rompiendo, eh, para aquí ¿Sabes que las caga muchísimo? Tú no le doy, eh Ya lo está dando, lo está dando Toma, va a petar, va a petar en nada Toma, la ha cagado mucho, hay que decirlo Ya ves No, igual se rindió Igual se rindió, ¿sabes? Nada, nada, aquí no hay El amarillo Tom, me localizas a la amarilla Ah, te digo, ¿dónde está el amarillo? ¿Lol, está atrapado en la piedra? Ah, sí, está en... Está escondido debajo de la lava En una minicasa ahí de piedra Me cago, güey ¿Por dónde habrá entrado? Es la pregunta Está... Ah, abajo tuyo, abajo tuyo, abajo tuyo ¿Aquí? Sí, ahí Ahí, ahí, ahí está Ahí está, ahí está Ven aquí, ven aquí, ven aquí Toma Oh, dos corazones Madre mía Uuuh Mira, el clara Pepe Este siempre entra contigo, ¿eh? ¿Se mapa? Tom, no seas mala gente No te vengues Que no, que no Madre mía, ahora muy bien Ahora Tom está en el equipo OP Que es el azul Lo que faltaba, ¿sabes? ¿De qué falta estar OP? Si estoy más lagueado que vamos Modalidad OP OP LAG, ¿sabes? OP LAG Venga, 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 venga Que yo aprovecho la gente Venga, Minecraft no responde Muy buena Fuera uno Me mató al primero Venga, 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 venga Venga, venga, venga Igual no cuentas novios para contarlo Ahora los verdes A pillar, a pillar, a pillar Los dos, los dos, los dos, los dos, los Venga, madre mía Dale, caña, dale, caña Yo uno que yo la lava El otro pilla Madre mía Dios Los azules Estos son los azules Yo corro Ahí estamos Todo el equipo azul Me dicen hacker, ¿sabes? Venga Dicen rojos hacker Si, me dicen hacker Ojo, ojo Le hago todo el lío No, 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 no Chaval, que reventada Que reventada Ahora, ahora sabes que se siente, ¿sabes? Todo el focus, no Todo el focus Vale, compañero Te comento Tenemos los azules al lado Tenemos que hacer un pelín de focus, ¿eh? Sí, con la Si no le hacemos Si no atacamos a los azules Estamos un poco jodidos, ¿sabes? Vale, vamos a tope con los azules, ¿vale? Vale Vamos, vamos, vamos 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 Vale, fuera, 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 fuera Vamos A pilla uno A pilla uno No, no No Ese hack Eee A pillao, a pillao, a pillao Vale, vale, vale Bueno Compañero Ven primero, ven primero que tú das full vida ¿Vale? Tú me estás Me estás Y no Tú me estás usando Muy suerte de carnada, ¿eh? Casi Muy suerte de carnada Casi un poquito, ¿sabes? No, mentira, no Que tú te fuiste un poco a saco ¿Vale? Pero no Ya, por el equipo Por el equipo, sí Sí, sí, sí Para que ganara el Hay un Ahí Billy Pack and Fly, ¿sabes? ¡Oh! ¡Ese Paul! ¡Cómo pena! A la pilla O sea, hay un ping Viene el otro Viene el otro Venga, 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 venga Compañero Tomar por saco Por dos Y miran los amarillos Me están campeando A ver Se está destruyendo uno Al lado Atrás, atrás Manegas Ahí uno subiendo No sé, ahí uno Ahí los están matando Los están Lo mataron Vale, vale, vale Eeeh A ver, a ver, a ver ¿Dónde están los people? O Venga, voy a pillar cofres Ah, están arriba En su torre Están campeando Mira, están los Ya los he visto Madre mía El pacificate Pacificate Como sea En plan Hemos jugado tantas partidas Que simplemente Un plan a tope Pero Pero el habla inglés Es lo malo, ¿sabes? Y yo no Ni un carajo de idea ¿De inglés? Estamos en la Space Spanish La decir Que yo hablo español ¿Sabes? Yo no No sé No sé inglés Digo eso Pero porque Es que es algo Muy, muy básico ¿Sabes? Speak No, no speak Vale, da igual Madre, madre 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 ¿Qué hiciste ahí? Cuéntale Cuéntale a la gente ¿Qué has hecho ahí? Me vine arriba Simplemente fue eso Me vine arriba Vale Esto ya ha empezado Y nada Vamos a ver si está La última ya La última partida Y lograrlo Sacar una última partida Con una crujiente victoria Mira, mira, mira Aquí a los verdes Ventámonos a los verdes Vamos, vamos, vamos Rapiño, rapiño Rapiño, rapiño Rapiño, rapiño Madre, madre Madre, madre 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 ¿Cómo pillan? ¿Cómo pillan? No Al Pacific yo no le pego O el Pacific Pacific Como sea Y todo Y al Lager tampoco le puedo pegar Porque no es que no se puede Vale, vale Vale Compañero No me lo quites No me lo quites Me lo quito No Lo había dejado tocadísimo Vamos por el amarillo Que yo también le he metido un par de conejas Va a pillar, va a pillar Madre, madre, madre A volar A volar No se lo gote Toma, ha pillado La quito otra vez Vale Por los azules Es que no, 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 no Espera, ten un segundo Contra los azules Hay que esperar un poco, eh Fuck Oh, 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 oh Toma, lo he reventado Corre, marigas Corre, marigas Corre, marigas Corre, marigas Ayuda Ayuda, Tom Atrás, atrás Help, 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 help Vale Es el hacker, ¿eh? Es ese hacker, ¿eh? Es ese hacker Mira, mira Me ha metido una Que me ha dejado Me ha dejado gruyentísimo Además Oh, LOL Gruyentísimo Además Me ha pegado hasta acá Lo han matado Lo han matado Me van a matar Me van a matar Si no descondo Me van a matar Oh, te curo, te curo, te curo Hola, jiji Cómete usted Hola Corazón y medio ¿Tú se van a campear, en serio? Yo no sé Pero yo me quedo cubierto Yo me quedo cubierto ¿Cómo me quemo, tú? Yo voy a estar muy atento Que no se me acabe el suelo Cuidado No, 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 no No, no, no Se cayó uno ¿Has visto cómo han tirado Nuestro compañero? Que voy a por este Tito loco Pues ya no tanto, ¿sabes? No, no Qué vendida, Tom Me has vendido Me has vendido Mira todo el equipo Mira todo el equipo Que viene LOL, chaval LOL